Esta palabra para todo el mundo. 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 Espero que estén teniendo un bonito jueves o que hayan tenido un bonito jueves. 12 de marzo me dirijo hacia Manhattan porque vamos a disfrutar del concierto como vieron en el título de Los Ángeles Azules. Así es amigos. Banda sinceramente quien no tenga aunque sea una sola canción preferida de este maravilloso grupo que lance la primera piedra. Los Ángeles Azules es un grupo de cumbia proveniente de la Ciudad de México, orgullo de Iztapalapa banda. Este grupo lo fundaron 4 de 8 hermanos conocidos por la familia Mejía Avante en 1976 pero se dieron a conocer o sea que pegaron en 1983 banda. ¡Wow! Todavía ni nacía yo. 44 años han pasado y la siguen rompiendo estos carnales. Bueno como todos saben es un orgullo mexicano. Y déjenme les cuento banda que este grupazo ha hecho muchísimos duetos con todo tipo de géneros musicales. De verdad que se han ganado el respeto que se merecen. Y hasta el día de hoy no hay persona ni fiesta que dejen de moverse y poner su extraordinaria música. Que por supuesto no pasa de moda ni pasará banda. Por ejemplo a mí en lo personal me trae bonitos recuerdos de mi familia y niñez. Imagínense cuántas generaciones han estado pasando desde nuestros abuelos hasta nuestros padres. De verdad que es un grupo sorprendente. A los que no hemos tenido la oportunidad de verlos banda pues tomen asiento una buena botanita y a disfrutar banda. Esta zona se le conoce por el Alto Manhattan porque colinda ya casi con el Bronx. Como pudieron observar transbordé el tren para poder llegar hasta acá. Me quedé de ver con mi baby en el United Palace. Ella del trabajo si va a venir para acá. Quedamos de vernos aquí. Dice que llega en 20 minutos. Llegué primero. Uy se me olvidaba banda que toda la familia también va a venir al concierto. Amigos como pueden observar a mis espaldas está el United Palace. Sinceramente nunca había venido para acá. Nunca había entrado a este teatro. Así que va a ser mi primera experiencia aquí. Les voy a estar pasando unos pequeños clips para que también disfruten de este concierto de Los Ángeles Azules Banda. El United Palace se encuentra en el 4140 de Broadway. Entre las calles 175 y 176 West. En el Alto Manhattan. Y el barrio banda se llama Washington Heights. Amigos ya estamos adentro del teatro. Así que les voy a enseñar cómo es que es. Los Ángeles Azules Banda. Los Ángeles. Los Ángeles. El Carreo. Los Ángeles. El Marro. Los Ángeles. Los Ángeles. Los Ángeles. Unos minutos de empezar 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 ¿Por qué? ¿Será que será que tú? Unos minutos de empezar 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Viva México? ¡Viva México? Sudamérica 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 ¿Por qué? 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 O sea que ya tienen 90 años Amigos, amigos Estuvo bien chingón, la verdad La verdad que Nunca, nunca había ido a un concierto de ellos Y superaron mis expectativas Demasiada gente, estuvo lleno Lleno, lleno y les faltaron Varias canciones para que se rifen Y no, la verdad un conciertazo Recomendado Desde Iztapalapa, ¿cómo dice jefe? Desde Iztapalacra para todo el mundo Desde Iztapalacra para el mundo Nos dirigimos al tren Lo vamos a tomar, bueno son como las 10.45 Y pues ya Para Brooklyn, estamos en el Alto Manhattan Como hace rato les dije, que casi casi ya Colindan con el Bronx Aguas, aguas, pollo, 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 pollo Oye, a ver ¿Qué pasó Pipín? Es que no pudo orinar A ver, que no pudo ¿No pudo? Bueno banda, pues así pasó Así sucedió Estamos esperando el tren Aquí en la 175 El A de Alberto Para de ahí Transbordar Con el D En West Ford Y de West Ford Hacia la 36 Me parece Y agarrar el tren R ¡Suscríbete! Ya está bien enojado mi suegro Porque nos íbamos a ir para el lado incorrecto Que era para acá Y nos estábamos viendo de este lado Amigos, amigos Para nosotros fue una noche inolvidable Sobre todo al lado de nuestros seres queridos Por supuesto ustedes y mi familia De todo corazón Dios me los bendiga y cuide siempre banda Recuerden que lo más bonito Es pasarla al lado de la familia Porque es lo que nos llevamos siempre banda Esos bonitos recuerdos Esperamos y hayan disfrutado del blog Denle like, compartan, suscríbanse a este su canal Y activen la campanita Nosotros somos sus amigos Mimi Van and Zoe Nos vemos en el siguiente blog Chao